Inicia la Copa Confederaciones, Portugal se enfrentará a México y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. El exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir provocaron la volcadura de una camioneta de pasajeros que circulaba con destino a Ciudad Valles por el eje estatal Valles Naranjo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana cuando la camioneta panel de color blanco, guiada por Héctor Jonquitub Villalón de 53 años de edad, transitaba por el citado tramo carretero. Pero en un momento dado perdió el control del volante para luego chocar contra un poste y volcar. Producto del fuerte impacto resultó lesionado el conductor quien fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja Mexicana y trasladado a un centro hospitalario ya que presentaba golpes en la cabeza. Cabe destacar que otros 3 pasajeros, entre ellos una mujer, recibieron lesiones que no ameritaron ser trasladados a un nosocomio y solamente fueron revisados por los paramédicos. Los pasajeros fueron identificados como Mario Infante de 27 años de edad, César Pérez Hernández de 32, Jazmín de la Torre de 30 y Carlos Trejo de 53. Peritos de la policía estatal acudieron al lugar de los hechos para dar fe del percance y trasladar la unidad a una pensión a disposición de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Rolando Pérez, información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!